No hay lugares a mirar Hasta que lo quiera mi amor Hoy sabrán cuánto crea Cuando por fin seamos todos Yo nunca estuve tan seguro Y amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Cuidando siempre nuestra Dios Hoy te prometo amor eterno Sé para siempre tuyo en el bien y el mal Hoy te prometo amor eterno Amándote hasta mi iluminar Lo mejor que me iba a pasar Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Deseo que amor siempre tuyo Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre tuyo en el bien y el mal Hoy te demuestro Hoy te demuestro Cuanto te quiero Amándote hasta mi iluminar Amándote hasta mi iluminar Hoy te prometo amor eterno Sé para siempre tuyo en el bien y el mal Hoy te prometo amor eterno Amándote hasta mi iluminar Amándote hasta mi iluminar Amándote hasta mi iluminar Lo mejor que me iba a pasar Lo mejor que me iba a pasar Fue verte por primera vez Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Fue verte por primera vez Es como amor siempre tuyo en el bien y el mal Hoy te prometo amor eterno Sé para siempre tuyo en el bien y el mal Hoy te demuestro amor eterno Sé para siempre tuyo en el bien y el mal Amándote hasta mi final, hoy te pregunto, amor eterno, sé para siempre, tuyo en el bien y en el mal, hoy te demuestro cuanto te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te pregunto, amor eterno, amándote hasta mi final.